El nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, que será el segundo marítimo de mayor gálibo vertical del mundo, se ha convertido en un exponente de la ingeniería española, un reto que ya está ejecutado en casi un 85% y que tras ocho años de trabajos será previsiblemente estrenado en 2015. Con un presupuesto de unos 470 millones de euros, el puente de la Constitución 1812 es el más importante en construcción en estos momentos en Europa y será el tercer atirantado más grande de Europa, después del de Normandía en Francia y el de Río Antirión en Grecia. Así lo ha explicado Fernando Pedrazo, director de la obra. Como puente atirantado, este es el tercer puente de Europa. Realmente estamos hablando de una obra puntera. Después del puente de Normandía, que ya es un puente también de cierta magnitud y otro que existe en Grecia, este es el tercero de Europa, como atirantado. Eso demuestra que no hay muchos antecedentes en nuestro entorno al cual podamos referirnos. Evidentemente la ingeniería tiene capacidad de hacer previsiones, pero son obras prototipo. Con una longitud de 5 kilómetros y una altura de 69 metros desde el Tablero al Agua, será también el segundo puente marítimo de mayor gálibo vertical del mundo, después del de Berrazano de Nueva York y por delante del Golden Gate de San Francisco. El puente de la Constitución de 1812 dará entonces un nuevo acceso a Cádiz, ciudad a la que sólo se puede acceder a través del puente Carranza, inaugurado en 1969 y objeto de constantes atascos, hasta que se instaló en el un carril reversible o dando un giro por carretera. Gracias. 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 Gracias.